Mataron a la paloma Que yo te había abandonado En él te contaba todo Te pedía que regresaras Que perdonaras mis faltas Y conmigo te casaras El recado se quedó En la punta de una loba Allí, prietita querida Mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Que habiendo tan buen correo Con quien te lo fui a mandar El recado se quedó En la punta de una loba Allí, prietita querida Mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Que habiendo tan buen correo Con quien te lo fui a mandar No me podré perdonar No me podré perdonar ¡Gracias!